¡Sacudito loco! 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 ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Jiricos Junior! ¡Los Príncipes del Milicito! Oigan, queremos pasar un saludo muy especial para tres personas que cumplen años y son de la casa. Claro que sí, para el señor Rogelio Ruiz, compadre. Para Joshua Ruiz también. Y para Juanito Ruiz, compadito, un abrazo para todos, que se la pasen a todos los años de cumpleaños. Porque ellos, ellos son el papá, el sobrino y el hijo de mi compadre, Juan, Rogelio Ruiz. Entre escuelas y caballos, compadre. Comparito, muchas gracias y felicidades para toda la familia que está cumpliendo años. Les deseamos todo lo mejor de parte de toda la familia de Jiricos Junior, compadre. Así es, así se también importen, salían mal. Un abrazo, compadito, a toda la raza de Jiricos Junior, nosotros somos... ¡Los Jiricos Junior! ¡Los Príncipes del Milicito! ¡Huega, chiquita! A ver, porque nos alcanzan, compadre. ¡Oh, te me caes, te me caes!